La UTV presenta un informe especial. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras consolida sus alianzas estratégicas a nivel internacional. Tras la visita del rector de la Universidad de Alicante, España, Eugenio Jiménez, quien anunció a la rectora Julieta Castellanos que la máxima casa de estudios es la primera universidad a nivel regional de formar parte del portal de letras centroamericano. Ya al margen de los temas tecnológicos, una biblioteca virtual, sobre todo lo que hace es que destaca algo que es muy importante y que es muy importante especialmente para las universidades y es el campo de las humanidades. Una universidad que no tenga un campo potente de humanidades, todas las universidades debemos tener campos muy potentes de humanidades porque las universidades, aunque podemos tener fuertes contenidos tecnológicos, el origen de las universidades está justamente en las humanidades. Tenemos un origen común todas y es la antigua filosofía que se fue después desgajando en diferentes grandes campos de conocimiento. Entonces las humanidades es el origen de todas las universidades. Y dentro de esas humanidades están todos los temas relativos a la literatura y la cultura de los diferentes pueblos. Entonces una biblioteca virtual lo que pretende justamente es hacer visible y accesible a todo el mundo, de manera completamente gratuita, todos los acervos de patrimonio cultural y literario realizados a lo largo del tiempo. Entonces en ese sentido el proyecto particular que hemos planteado es el de desarrollar el portal de las letras centroamericanas dentro de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes y eso solo se puede hacer con Honduras. Tenemos también un compromiso que este no es bilateral con la Universidad de Vicante, pero que estamos vinculados y es con la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Nuestra universidad tiene la plataforma tecnológica más amplia, tiene la biblioteca más grande, probablemente después de la biblioteca nacional y nosotros tenemos ya digitalizado muchísima información, muchísima bibliografía y por lo tanto seremos un aliado fundamental para esta biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que cuya enlace piloto fundamental es la biblioteca nacional. Valoramos que esta iniciativa es sumamente clave, además nosotros en nuestros ocho centros regionales tenemos los laboratorios de tecnología en cada centro regional, con 30 computadoras en cada centro regional, en cada centro y por lo demás eso también podrá dar servicio a otros sectores de la ciudadanía. Así que nosotros valoramos que la universidad tiene grandes potencialidades para poder convertirse en una aliada fundamental de este proyecto de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que por lo que entendemos es el primer país que han escogido en Centroamérica para implementarlo, un proyecto que ha tenido el apoyo de la Casa del Rey. Es dentro de este contexto que la máxima Casa de Estudios de Honduras ganó recientemente la propuesta para que a nivel de la Unión Europea se visibilice el Plan de País, una alianza que se pondrá en marcha con la Universidad de Alicante. Y sí estamos interesados en que el país quede muy bien con esta experiencia. No vamos a permitir que vaya a ser un proyecto que fracase, que esté lento, porque de como uno quede con estos proyectos internacionales, así las puertas se le abren, tanto al país como a las universidades en este caso. Uno de los acuerdos más importantes es el intercambio de estudiantes entre Honduras y España, que aspiran a mejorar sus conocimientos en todos los ámbitos del saber humano. Asimismo, una serie de proyectos en materia de investigación, donde ambas universidades deberán de identificar sus áreas de interés. Ramón Morales, UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.